¡El América empieza a dar señales de vida! El panorama poco a poco se va aclarando y la esperanza de estar en el repechaje está más latente que nunca. Fernando Ortiz está reviviendo a las águilas. Desde su llegada, el equipo se ha estabilizado. Como prueba de ello, van dos encuentros en los que no reciben gol. El primer tiempo ante Toluca puede ser el punto de quiebre. Cinco meses después, el América ganó en casa. Necesitamos ganar. Esa era la realidad. Creo que fueron contundentes las posibilidades que tuvimos para concretar. Se pudo incrementar quizás más goles, pero me quedo con la satisfacción que ellos entendieron el momento que vivían para poder entender que en casa había que ganar. Los Azul Cremas están a dos puntos de zona de repechaje. Y los siguientes tres encuentros vislumbran un panorama alentador. Visitan a Necaxa, reciben a Juárez y luego van a Tijuana. Sabíamos que este partido iba a ser fundamental ganar en casa para poder aspirar a llegar a jugar contra Necaxa de un estado anímico importante. Que no podemos pensar el partido o la clasificación, perdón, si no vamos a Necaxa y volvemos a sacar tres puntos que nos pueden llevar a un objetivo. Con un equipo más ordenado, la crisis parece que queda atrás y América sueña con la fiesta grande. El primer equipo convivió con el plantel de categorías especiales de la América en el marco internacional del Día de Síndrome de Down. Se tomaron fotos con los jugadores, además de jugar unos momentos con ellos tras la práctica en Coapa. ¡Suscríbete al canal!